Las 7 espadas más legendarias de la historia Número 7 La espada de Guiyang, también conocida como la espada Excalibur China. Cuando fue descubierta la espada de Guiyang, no tenía ni un solo rastro de rumbre. Estaba brillante y lustrosa. Su calidad era asombrosa, al igual que su múltiple detalles. Considerada uno de los grandes tesoros del estado chino actual, es equivalente a la espada Excalibur del rey Arturo para el occidente. Pese a encontrarse enterrada en una zona con alto nivel de humidad durante milenios, la espada estaba prácticamente intacta. Incluso fue capaz de cortar una pila de 20 trozos de papel de una vez. Pesa 875 gramos. Y se encuentra expuesta en el Museo de la Provincia de Ubei. Número 6 La espada de Tomoyoki Yamashita Forjada por Fujiwara Kanenaga, gran maestro herrero que creó excelentes katanas durante el siglo XVII. La espada fue usada por Yamashita, quien fue un general del ejército imperial japonés, quien se aseguró de que esta reliquia letal y milenaria estuviera a su lado durante las operaciones del combate de la Segunda Guerra Mundial. Después de que los aliados obligaran a Japón a rendirse, el general Yamashita entregó la espada junto a su ejército. Sorprendentemente, la hoja estaba en excelentes condiciones. Solo hubo que reparar la empuñadura. Esta espada legendaria está expuesta en el Museo Militar de West Point, Nueva York, Estados Unidos. Número 5 La espada de Juana de Arco La heroína francesa Juana de Arco, también conocida como la Doncella de Orleans, tuvo muchas visiones de santos, y una de ellas fue con el arcángel San Miguel, en la que le dijo que encontrará una espada sagrada detrás de la iglesia de Santa Catalina. Al encontrarla, el óxido se borró fácilmente de la espada y se revelaron cinco cruces. Más tarde, Juana de Arco usó la espada en la batalla, aunque se debate si realmente mató a alguien con ella. Número 4 La espada de Napoleón En 1799, Napoleón Bonaparte se convirtió en el líder militar y político de Francia, tras organizar un golpe de estado. Cinco años después, fue proclamado emperador. En el campo de batalla, Napoleón llevaba siempre una pistola y una espada. Poseía una gran colección de armas y artillería. Sus armas eran únicas, incluso los mejores materiales. En el verano de 2007, una espada con incrustaciones de oro, que una vez pertenecía a Napoleón, fue subastada en Francia, por más de 6.4 millones de dólares. En 1978, la espada fue declarada tesoro nacional de Francia. El ganador de la subasta, no fue hecho público. Número 3 Excalibur La espada del rey Arturo El arma más conocida del rey Arturo, Excalibur, a menudo se asocia a la espada de piedra. La espada alojada en una roca, que solo fue capaz de ser retirada por el verdadero rey de Inglaterra. La espada Excalibur tenía el poder de cegar a sus enemigos, y su vaina podía evitar que el usuario se sangrara por las heridas infligidas en la batalla. Es una de las espadas mitológicas o de ficción más famosas de toda la historia. Número 2 La espada de Atila Fue recibida como un símbolo de favor divino, y después de sus éxitos y masacres en el campo de batalla, y no sería raro que hubiera sido enviado por los mismos dioses. Se dice que se encuentra en el Museo de la Historia de Arte de Viena. Sin embargo, no puede tratarse de la espada real de Atila, ya que dicha espada fue forjada 500 años después de la muerte del famoso Jodío de los Sumos. Número 1 La espada de William Wallace La poderosa espada Claymore fue el arma elegida por William Wallace. Empleó una de ellas a finales del siglo XIII, cuando luchaba contra los ingleses durante las guerras de la independencia escocesa. Para poder sobrevivir en el campo de batalla, era importante ser un espadachín talentoso, y Wallace lo era. Durante su vida Wallace fue nombrado guardián de Escocia. Tras ser capturado por el rey Eduardo I de Inglaterra y ser ejecutado, la espada de Wallace pasó a un gobernador antes de desaparecer durante algunos siglos de la historia. Eventualmente, apareció de nuevo alrededor del año 1825, cuando fue enviada para ser reparada. La espada de Wallace descansa ahora en el Monumento de Wallace, como uno de los artefactos más preciados de la historia escocesa. Es una de las espadas más famosas del mundo. ¡Gracias por ver el video!